¡Suscríbete! ¡Baby Shark Brooklyn! ¡Es el día de los muertos! ¿Listo para conocer a nuestros amigos? ¡Oh, me da mucho miedo! Habrán paso con las flores Prendan las velas este día Con los difuntos ven a celebrar Baila con el Pinta la cara de caladeras Ponte un traje y ya verás Con los difuntos ven a celebrar Baila con el Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala Disfruten este gran festín Dulces tamales, pan de muertos Con los difuntos ven a celebrar Baila con el Chúbala que chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala Oh, el día de los muertos no me da miedo Uno, dos, tres, cuatro Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala Chúbala que chúbala Halloween dul-du-du-ru-ruru bebé Tibung mamá dul-du-ruru Halloween dul-du-du-ruru Mama Tibung papá dul-du-ruru Halloween dul-du-du-ruru Papa ¡Papá! 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 ¡Papá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades a la pareja de Sirenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!